A ver, Enrique, cuéntanos, leí por ahí que conociste a Chayo cuando te estabas haciendo el scouting de tu primer película, que es Parquería. ¿Cómo es que tú conoces a Chayo? Que bueno, es la protagonista de la película. ¿A ella o a la original? No, a la original. A Chayo la original. Sí, la original la conocí hace mucho tiempo y la había perdido la pista. Y de repente me dijeron que estaba ahí, que vivía cerca de Mísquic. Y yo estaba buscando para mi anterior película un cementerio en la Ciudad de México, pues Parquería de Muertos y pues qué más que Mísquic. Entonces fui a verla, entonces me quedé ahí con ella esa noche porque ese día no era lo de Mísquic. Entonces tuvimos que estar haciendo scouting de dos maneras varios días. Y ella me contó esta historia. Yo era una persona muy mayor porque de hecho se murió durante el rodaje de esta película. No puedes estar todo el día en la cama. En dos meses cumple cien años usted. Ya no llevo la cuenta. Haremos un mole y que la gente nos hagan. ¿Y cómo te involucraste en el proyecto, Margarita? ¿Cómo llegó a ti de pronto este llamo? Él fue el que me encontró ahora sí y me invitó a participar. Y pues yo dije, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer ese papel. ¿Es tu experiencia? Sí, es mi primera experiencia y pues me encantó el personaje de la señora Chayo ahora sí que me siento orgullosa. ¿Conociste tú a Chayo en persona? No, la conocí porque en los días del rodaje ella falleció y pues no tuve el gusto de conocerla, de platicar con ella y eso, ¿no? Pero me hubiera encantado haberla conocido, la verdad. Es un punto de vista muy femenino. Yo cuando no sabía nada del tema y leí la reseña pensé que era una directora mujer. ¿Cómo te viste tú involucrado de pronto en esta perspectiva femenina y cómo te introduces a esta forma? Digo, yo he tenido, toda mi vida he estado rodeado de mujeres muy potentes, muy poderosas y pues justo también tuve, o sea, Chayo me llamaba mucho la atención y me gustaba todo lo que hacía, pero a partir de ciertas cosas que me fueron pasando en mi vida, siempre mi mamá por ejemplo también y ya estaba escrito el guión y mi mamá para mí es la persona que más lo ha influenciado, la persona que más importante, incluso la mujer más fuerte que he conocido y el vivir esto de repente empecé a estar más en contacto con esta parte como necesaria de contar lo femenino que estaba pasándome a mi alrededor, no es que yo quisiera, pero me estaba pasando en estas cosas, pero como yo tenía un poco de miedo también a la hora de tratar de hablar sobre una mujer, una mujer que tiene unos hijos, que tiene unas percepciones diferentes que yo no tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces estaba difícil, entonces incorporé a mi hermana a la escritura de guión, ¿no? Entonces mi hermana, que sí tiene estas percepciones, que sí es una persona con esto, no dejaba que yo escribiera nada que fuera mentira o que no fuera femenino, que no fuera acorde con lo que... Ella te guió de alguna forma. Ella me guió de alguna forma, entonces por eso es también parte del guión. O sea, la historia ya me la habían contado, lo que yo quería contar dentro estaba más o menos claro, pero ella me fue como guiando para no perderme demasiado en el camino y no acabar dando como una imagen de hombre y así. Los niños tienen las piernas chiquitas, llegan primero. El tiempo sí te pasa mucho. La película habla un poco de cómo vemos la muerte desde la vida, ¿no? Cómo es parte de la vida. ¿Ustedes cómo ven la muerte? ¿Cuál es su perspectiva de la muerte? Justo es de lo que estuve buscando durante toda la película, a ver si fuera yo capaz de encontrar más o menos una voz hacia algo, pero pues sí pienso que esto no es todo, ¿no? Y no sé qué más hay, no tengo ni idea, pero lo que me está claro es que esto no es todo, que hay mucho más allá, ¿no? Y siempre hay... Todas las culturas lo han visto, todas las personas lo sienten y lo que pasa es que es imposible de explicar y solamente se puede explicar con lenguaje que no es el típico, ¿no? O sea, es más poético la manera de explicarlo, ¿no? Como puede ser dicho. O puede ser... Hay otro tipo de maneras de explicarlo más fácil, ¿no? Como puede ser la poesía. Y creo que por eso la película también tiene como un estilo de lenguaje diferente. No es dogmática para nada, ni le estoy explicando a la gente cómo es ni qué sigue, ni si hay vida o no después de no sé qué, pero las mismas percepciones y también el mismo conjugar las imágenes, pues van dando sensaciones que espero que la gente vea. Los invitamos a todos las personas que quieran ir a partir de este viernes... ¿Qué día es este viernes? 22. Este día es 22. Este viernes 22 a ver la película May Morire. Espero que estén un cine cerca de ustedes y si no, pues anden. Acérquense. Gracias. Gracias a los dos. Toma bien, toma. Namaste.